¡Ahora! ¡Estamos grabando! ¡Grabando, grabando! ¡Vamos a tomar un tequilita más! Juanita, te tomo un tequilita. A ver, a ver. ¡Viva Anita! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Estás con su pe de carajo! ¡De viva! ¡No se paga nada más! ¡Fel sits atent�a! ¡Espérate, espera! ¡Ahora es yo! ¡Vbas! A ver Uno Dos ¡Ahhh! ¡Ya la juanita! Espera El limoncito Agregito Adentro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué dos, marido! Espera 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 Espera, espera, espera. ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡No!